Este pasaje quiero que lleve tu nombre Y no te asombres si lo escribo para ti Yo no le puedo prohibir al pensamiento Que huele tanto si él es quien vuela por mi Este pasaje quiero que lleve tu nombre Y no te asombres si lo escribo para ti Yo no le puedo prohibir al pensamiento Que huele tanto si él es quien vuela por mi Cómo evitarlo si estoy amando sin saber cómo ni a quién Mi pobre vida se ha convertido en destén Y es más intenso desde que te conocí Cómo negarlo si aquí en el fondo me parezco tanto a ti Sé que te quiero también que voy a sufrir Y eso que importa pues no te quiero perder Este pasaje llevará siempre tu nombre Y aunque te asombres nunca nunca lo diré No quiero voces que interrumpan el silencio Yo quiero notas que te digan el porqué Este pasaje llevará siempre tu nombre Y aunque te asombres nunca nunca lo diré No quiero voces que interrumpan el silencio Yo quiero notas que te digan el porqué Te estoy amando con gran delirio Pero me siento feliz El mal de amores ya borró la cicatriz Sueña conmigo que yo también soñaré Y no te asombres si oyes tu nombre de noche como un rumor Soy el silencio mira que quiere hablarte de amor Quiéreme un poco que yo también te querré